¿Qué opina de la seguridad en Bahía? ¿Cuál es su visión? Yo creo que la sensación de la gente en general con la seguridad es una sensación preocupante. Ahora, habría que ver si esa sensación se puede trasladar específicamente a Bahía Blanca con la misma intensidad o dimensión. Yo creo que en Bahía, al menos lo que percibe la gente, es que hay una policía... Yo, miren, no soy pro-policía ni antepolicía. Cuando tuve que decir que hubo zona liberada, lo dije públicamente. ¿Cuando le incendiaron el despacho? Yo soy el único intendente de Argentina que me incendió un despacho que no puedo pensar de otra manera que hubo zona liberada. Digo, lo dije públicamente, lo discutí en su momento con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el entonces gobernador. Se insultaron, o lo insultó Solá. Sí, bueno, fue recíproco de Borja de Buenos Aires. ¿Qué le dijo usted? Díganlo, ahora ya está. No, no importa. Lo mandó a pasear. El olvido es una... El que estaba más efusivo era Solá. Solá, ¿no? Sí, estaba... Levantaba el brazo. Por lo menos se lo veía, se lo veía, sí, diciendo algunas cosas. Bueno, pero... El olvido es una de las mayores virtudes de la política. Sí, en alemán lo insultó. No, no, no. Pero, digo, me parece que la policía ha pegado un giro. Hoy hay, concretamente, uno, es difícil hablar de estadísticas, pero porque a veces los números usan... Sí, o para un lado, pero la gente se marea con las estadísticas. Además, a la gente no se le pone una respuesta con estadística. Pero es cierto que hay mil detenidos más que el año pasado en Bahía Blanca. Uno ve que hay tres veces más móviles que antes. Van a venir 40 motos. Veo otra actitud policial. Yo veo... Van a venir las cámaras. Van a venir las cámaras. Estamos en lucha. Digamos, no solamente estamos preocupados, sino que estamos ocupados y estamos trabajando directamente con los jefes policiales para, por lo menos, poner todo el esfuerzo de alcance para prevenir y para perseguir a los delincuentes. Hay un aspecto que es la justicia que hay que corregir en algunos espacios. No quiero generalizar. Hay un tema legislativo con los menores. A propósito, la gente por ahí se debe preguntar. Usted más o menos escuchó lo que pasó en el bloque anterior con la mamá del chico. Bueno, más o menos. ¿Puede hacer algo la municipalidad con el tema de los menores? Los menores... O sea, hay... El problema de los menores es un problema complejo, digamos. Pero, en términos de minoridad, hay servicios locales de minoridad que están trabajando y que se llevan un gran porcentaje de presupuesto en materia de asistencia, de contención... Pero muchas veces fracasa. ...de tratamiento de la pobreza, absolutamente, porque es insuficiente. ¿No es la primera vez que esta mujer dijo que fue, acudió allí y no le dieron ninguna respuesta? Bueno, el chico ahora se convirtió en un potencial asesino. Sí, a ver, yo quiero poner esta bisagra. Mi abuelo le aseguro que era muy pobre. Se lo aseguro, porque tuvo 11 hijos y vivía en un piso de tierra que lo limpiaban con bolsas de arpillera relatado por mi padre. Mi abuelo paterno. Mi abuelo materno le podría describir situaciones similares, como muchos de ustedes. La pobreza no genera el delito. Sí la crisis de valores que algunas... que la pobreza podría generar. Aquí lo que hay es un quiebre de valores, porque si no nuestros abuelos no hubiesen generado este país como lo hicieron. O sea, acá ha habido un problema mucho más complejo que tiene con la droga. Esta señora lo decía, ¿no? Con la falta de ocupación. No, no es magia, ¿no? El chico que hoy está detenido tenía a su papá narcotraficante que lo mataron por un ajuste de droga, ¿no? Un ajuste de cuenta por droga. La droga hoy es una de las peores, me parece, calañas que nos azota. Y también la desocupación, la falta de cultura de trabajo, la falta de disciplina. La escuela municipal de oficios, yo digo, si tengo que decir una de las principales obras de mi gestión, digo, 600 pibes estudiando. Bueno, pero está bien, usted cuenta todo eso, pero la justicia ahora se reformó el tema de los menores. ¿Tienen la posibilidad ante menores peligrosos de dejarlos detenidos? La mayoría, en el 90% de los casos, los liberan. Lo tuvo siempre. Yo trabajé en tribunales menores, casi dos años, cuando era abogado. Pero son criterios. Son criterios que a veces, como el académico piensa en un gabinete, a veces un magistrado, con todo respeto, porque yo fui, integré el Poder Judicial, a veces se desvincula de los problemas de afuera, como los políticos se desvinculan de los problemas de realidad. Están en una burbuja. Y sí. Ajá.